La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para una expansión inmediata del matrimonio entre parejas del mismo sexo al rechazar las apelaciones de cinco estados que buscaban prohibir estas uniones. Estos son los 24 estados donde es legal el matrimonio gay. Utah, Indiana, Oklahoma, Virginia, Wisconsin, Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, Nuevo Hampshire, Nueva York, Maine, Maryland, Washington, Rhode Island, Delaware, Minnesota, California, Nueva Jersey, Illinois, Hawaii, Nuevo México, Oregon, Pensilvania. Las parejas en otros seis estados, Colorado, Kansas, North Carolina, South Carolina, West Virginia y Wyoming deberían poder casarse pronto según informa AP. También es legal el matrimonio en la capital federal, Washington, D.C. El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico tiene ante sí una demanda en la que se pide la legalización del matrimonio gay y el reconocimiento de estas uniones efectuadas en otras jurisdicciones.